Él me tiró el primer machetazo. Cuando él me dio los tres aquí primero en la cabeza, yo le metí la mano. Yo le metí esta mano como para agarrarle el melá. Me lo jaló. Cuando él me lo jaló yo sentí como un ardentí. Me ardió. Los machetazos quedaban así pintaditos. Pero así de seguido. Él me quería coger como que hacerme cata molida, qué sé yo. Cuando tú coges una varita seca, y la partes. Así sentía yo que cada uno de mis huesos iba entronando. Yo sentía que ese día me iba a morir. Incluso una noche antes, la misma noche, yo abrazaba y besaba a mis hijas y les decía que las amaba, que las quería mucho. Estaba como despidiendo. Sí. Uf, tremendo. Yo decía, Dios mío, yo sé que me voy a morir, padre. Padre, yo no soy una mala mujer, pero perdóname. Yo le decía así, con tanta, con tanta devoción. Te digo que eso es duro para mí. Uf. Ay. Algún día lo voy a superar. Ningún hombre tiene el derecho de hacerle esto a la mujer. Porque todos los seres humanos cometemos errores. Y el único derecho de buscarle a Dios. Jessica, por su pareja sentimental, recibió 10 machetas, el cual el propósito de él era acabar con la p***. Pero aquí la tiene Dios. La tiene Dios para conocer su historia. Y es impresionante ver cómo sucede todo esto. De la noche a la mañana, cosas como no se espera. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, en mi vida, lo más grande que me ha pasado ha sido esto. Me han pasado muchas cosas. ¿Tú no te esperabas esto, es cierto? No, jamás. Jamás, jamás. Ningún hombre tiene el derecho de hacerle esto a la mujer. Ninguno, ninguno, ninguno. Porque todos los seres humanos cometemos errores. Y el único que tiene el derecho de juzgar es Dios. A veces habemos personas que luchamos por cosas que no valen la pena. Perdemos nuestro tiempo. Y te digo que es duro. Es duro de hablar de esto que a mí me ha pasado. Cada vez que yo hablo de esto, es como si volviera a revivir las cosas. ¿Ya me entiendes? Es como si todos los días sueño con eso. Todos los días. Te dejo marcada, traumatizada. Y a mí y a mis hijas. Horrible. Mira, mi vida comenzó así. Yo me metí a vivir con él en el año 2015. Yo tenía una niña, iba para el año, tenía 10 meses mi hija. Al tiempo, como a los 7 meses de estar con él, salí embarazada de mi otra hija. Y fueron muchos momentos difíciles. Difíciles. Yo con esa persona viví momentos difíciles, pero en el sentido de que estábamos juntos. Ya, luchamos muchas cosas. Nos fuimos para Medellín. O sea, ambos querían salir adelante. Sí, queríamos salir adelante. Teníamos los mismos pensamientos. Teníamos, ¿cómo te digo? Era una persona buena. Era una persona buena. Tú lo que no coincidías con ese hombre no coincidías con más nadie. Porque ese tipo a cualquiera le extendía la mano si no lo conociera. De ahí nos vinimos para acá, para Puerto Escondido. Y logramos obtener un lote de una invasión que hicieron por allá, por el otro barrio. Y por aquí, por estas lomas, me iba yo a cortar palo con él. O con la varazón, jarría, de todo. Bueno, hicimos nuestro ranchito. Cuando llovía se mojaba más adentro que fuera, para decirte. Pero yo vivía tranquila. Porque vivíamos humildemente, pero vivía yo sabrosa. Después de un tiempo, tuvimos problemas, muchas cosas. Cosas que no compartíamos en sí. Porque era una persona que tomaba mucho, 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 mucho. Tomaba demasiado. Cuando hablas de tiempo, ¿a cuánto tiempo te refieres? Como tres años. Si él se enfermaba, yo me iba a trabajar. Te lo dejaba. Si yo me enfermaba, él me cuidaba. ¿Sí me entiendes? Sí. Cuando nosotros nos dejamos por cosas familiares que pasaron. Nosotros, yo decidí a dejarlo ahí porque ya yo no aguantaba más. Él ya se estaba poniendo agresivo conmigo. Él a veces me, muchas veces en la noche cuando él se iba a tomar, yo le decía a una hermana mía que está en Bogotá, yo le decía, hermanita, acompáñame porque a mí me da miedo que Edwin vaya a venir borracho. Y tú allá, agregue. Ahí, ajá, entonces. Y yo con mis dos hijas pequeñitas, en ese tiempo estaba más chiquita. Él en el transcurso de ese tiempo me llamaba, yo le colgaba. O sea, como que le cogí resentimiento en ese tiempo, con muchas cosas. Decidimos de reconciliarnos para el año 2021. O sea, hace dos años. Exactamente. Yo estaba en Bogotá, me pasé para Necoclí y decidimos otra vez volver a vivir. Exactamente. Pero ya yo iba con una mente como más madura, ¿ya me entiendes? Como que ya yo sabía lo que en verdad yo quería y yo quería que él hiciera, ¿ya? Que era como un hogar, vivir tranquilamente él y nuestras dos hijas y sus hijos, porque él tenía tres hijos mayores que no eran conmigo, lógicamente, ¿ya? Cuando la gente empezó a ver que nosotros íbamos prosperando, y ese es el error más grande que una mujer puede cometer, de darse ya por la plata. Empezaron a lloverle las mujeres. ¿Sí? Sí. Teníamos una vecina al lado que andaba con él y yo no sabía. Por ella incluso que me iban a, me iban a sancionar porque yo me le metí a ella ya, porque tenía mucha rabia por la falta de respeto, porque era que nos dividía solamente una cerca, ¿ya me entiendes? Habiendo tanto hombre solo se iba a meter con él. Entonces, bueno, se metió con él, estuvo en una relación con él. Después tenía otra viviendo en la casa de la mamá y supuestamente no era nada. Él había convivido con ella en el tiempo que no... O sea, la mamá le era alcahueteaba todo. Exactamente, ella era alcahuetísima. Entonces, tenía otra que él había vivido con ella en el tiempo que te digo que nos separamos. La tenía que no, que supuestamente ya ellos no tenían nada. Y resulta y pasa que la señora se va. Bueno, descansé yo por un lado, ¿verdad? Yo todo eso se lo dije pasado. Como para este tiempo, ni más ni menos, como para este tiempo ella llegó nuevamente. Sí. Pero llegó con un regalito. Embarazada. Embarazada. Cuando ya, ya para este tiempo, para decirte, ya yo no quería ir más con él porque le decía, yo hoy contigo no quiero ir más. Estoy aburrida, le decía, yo estoy aburrida contigo con lo que tú me estás haciendo. Inclusive que él dormía en su cuarto de nosotros y yo me pasé todas mis cosas para la pieza de mis dos días. Yo dormía con mis hijos. Todo eso y yo con el resentimiento de mi corazón, con el resentimiento de mi corazón. Y yo aguantándole, aguantándole, aguantándole. Cuando él me dice en la noche, me dice, ya sé, si alguien viene a decirte algo de mí aquí, no lo vayas a creer. Yo le dije, tú, ¿por qué me dices eso? No, no, ya te dije, no le vayas a abrir a nadie. Y de aquí no salgas de la casa. Mantén la casa cerrada. Si alguien viene a decirte algo de mí, no le creas, me dijo él. Yo le dije, bueno, pero ¿por qué? Pero yo me quedé con la duda y con el incógnito. Y esto lo tengo que averiguar yo. Me fui yo con una tía mía, me fui para el pueblo a comprar la comida. Cuando yo vengo, que me tocaba pasar por recta obligación por la casa de la mamá, yo me iré hacia adentro y vi a la mujer donde estaba. Y a mí se me vino un mundo como que, como te digo, se vino como un bar de agua fría. Así como que se me estremeció el cuerpo. No sabe cuándo están pasando las cosas. Llegó a la mujer donde está parada, así con la mano puesta, en la entrada del cuarto de la señora. A mí, yo cuando la vi a mí me llené como de ira. Pero al mismo tiempo me controlé. Porque yo soy de las personas que me controlan. Cuando yo me venía, yo me devolví. Yo le dije a la muchacha, mira fulana. No le voy a mencionar el nombre. Le dije, mira fulana, yo te voy a hacer una pregunta. Y quiero que me responda dos cosas. Sí o no. Ese pelado que tú tienes en la barriga de quién es. Me dice ella con tanta fresquedad, me dice, ah no, a mí no me preguntes, pregúntale a tu marido. Yo le dije, no le voy a preguntar, ¿sabes por qué? Porque él no es el que está embarazado. La que está preñada eres tú. Le dije, ¿de quién es? Me dijo, no, este hijo que yo estoy esperando es de fulano. De tu marido. Yo le dije, ah, sí. Ah, y no, que ustedes no andaban. Ah, no. Él a mí me mandó los pasajes para que me fuera. Pero, para yo botar a mi ****. Pero yo no iba a botar a mi ****. Además, yo no vengo a, ¿cómo es que? A derrotar tu hogar. Yo lo vengo a recoger mis cosas, porque ya tenía las cosas de la señora. Porque yo me voy, yo tengo a mi marido. Y yo le dije, no viniste a derrotar el hogar. Y porque estás preñada, le dije yo. ¿Qué acabaste de hacer? En la tarde, en la noche, ya en la nochecita, llegó una persona a mi casa. Y me dijo, Jessica, ¿qué haces, mija? Me quería mucho esa persona. Yo le dije, nada, aquí. Pensando la vida mía. Y me dijo, ay, mija, ya yo sé qué te pasó. Ya yo sé qué te pasó. Yo le dije, sí. Me dijo, ¿qué piensas hacer? Y yo le dije, no, yo no sé ir más con él. Le dije, yo voy a esperar que venga. Ya yo sabía ya que la que estaba al lado, estaba embarazada de él ya. También. También tenía dos preñas. Yo le dije, esta no me la calo yo. Él me llamó, como a las 11 de la mañana, me dijo. Me dijo, mija, porque me decía así. Mija, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Y yo le dije, bien, ¿y tú? Y me dijo, ya estoy aquí en Turbo, viste, mija, ya estoy aquí en Turbo. Y yo, unos pescados bien bonitos. Yo le dije, ah, sí, qué bueno. Le dije yo. Y él, pa, y le colgué. Al momentico me llamó. Me dijo, ajá, mija, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Yo le dije, ¿cómo te voy a hablar? Yo te hablo normal. Me dijo, tú no me hablas así. Como yo soy una persona que yo soy muy cariñosa. Y yo, mi amor o alguna cosa, amor esto. Yo no. No, no, a mí no me pasa nada. Le dije. Y yo, a ti te está pasándote algo. Yo le dije, no. ¿Qué me puede pasar a mí? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron ya de mí? Yo le dije, ¿cómo sabes tú qué a mí me dijeron? A mí nadie me ha dicho nada. Le dije. Llegó como a las 2 de la tarde. Él está tocando la puerta. Yo sabía que era él. Yo no le abrí. Le abrió mi hija, la más grande. Bueno, la saludó. Ajá, papi. ¿Qué? Porque ella le decía, papi. Ajá, ¿cómo la acogió chiquitito? Claro. ¿Cómo te juega? La niña le dijo. Y le dijo, no, mija, aquí bien. Que le traigo unos pescados bien bonitos. Le traigo unos pescados. Unos pescados de grande. Y yo, ¿dónde está tu mamá? Y dijo, allá adentro está viendo video. Ajá, ya veía por qué no me abre. Y ella le dijo, yo no sé. Y llegó. Yo ese día había cocinado. Y había lavado todos mis chócoros. Hasta con un trapo lo sé qué. Para que viera que yo no había cocinado. Ya como para qué. Me dijo, caramba. Uno llega aquí a esta casa y no le dan ni café a uno. Ni agua. Yo dije, ay, si quieres café o quieres agua. Dile a tus otras mujeres que te la traigan. Porque para que tienes otras 2 mujeres más. Para que te sirvan también. Porque yo no soy la única mujer que tú tienes. Le dije yo. Ajá, ya que. O sea, como que empezó a negar las cosas. Él hasta el momento es y él niega las cosas. Ya me entiendes. Que aquí la única mala de la película fui yo. Ya me entiendes. Y él sabe que no. Porque si él no hubiese cometido tantos errores conmigo. Ni esto hubiese pasado. Y quizás estuviéramos juntos. Ya me entiendes. Porque ¿quién le va a seguir aguantándole cosas a una persona? No, nadie. ¿Atrás de qué? De sufrimiento. No, así no. Así no se vive la vida. Porque la vida está muy cortica y muy difícil para uno vivirla así. ¿Sí me entiendes? Tuvimos un problemón que duró hasta las 9 de la noche nosotros peleando todavía. Él me echó de la casa. Y me dijo, ah, entonces si no vas a vivir más conmigo, no podemos vivir abajo del mismo techo. Yo le dije, no, mi hijo, si esto no es gripa. Le dije yo, yo me voy. Verdad me fui. Me fui cuando una tía mía le dije, oh tía, ¿tú por qué no me prestas esa piecita donde mi hermana dormía para yo dormir con mis hijas ahí? Que yo entre 15 días averiguo para dónde irme. Ajá. Me dan ganas de vomitar. Se me corta la respiración. A mí me da de todo con ese dolor. Yo fui a tocarle la puerta. Pam, pam, le toqué la puerta. Yo, fulano, fulano. Me dice él, ¿quién es? Yo le dije, soy yo, Jessica. Ábreme la puerta. Me dijo, ajá, ¿qué busca? Porque él pensaba que yo iba a reconciliar con él. Ya me tenía y pensaría, no, estamos en mi... No, yo le dije, préstame la llave de la moto porque te digo que él me quitó todo. Todo. Me quitó la moto que me regaló. Me quitó la casa. Lo único que no me quitó fueron las cosas porque yo las saqué. Ya. Y me dijo, ajá, ¿qué pasó? Yo le dije, ábreme la puerta que me estoy muriendo. Este dolor le dije, me estoy muriendo. Préstame la llave para que el bebé me lleve a... ¿Cómo es que al hospital que me siento mal? Me dijo, ¿cómo así, cómo así? Como él sabía, ¿cómo me ponía yo con esos dolores? Él me abrió la puerta. El pelado prendió la moto y yo no me quería montar con él. Yo te llevo, yo te llevo. Bueno, él me llevó. Amaneció conmigo en el hospital de Necoclín. Y yo mal con ese dolor, yo me desmayaba. Yo vomitaba. Te digo que yo amanecí, fue así. Dormía así, sentaba en el piso así. Como él no tenía plata en el momento. Me dijo, bueno, entonces. Aquí no hay más nada que hacer. Vamos a vender la moto. Y yo te doy la mitad de la plata a ti. Una moto nueva. Y tú te vas para puerto. Y vas a camo y vas a montería. A ver qué es lo que es. Porque es que tú te pones muy mal con esos dolores. Verdad. Hubo un señor que nos compró la moto por 3 millones de pesos. Pero nos dio 2 apenas. Alante. Le dio 1 millón a él y me dio 1 millón a mí. Yo me monté con un muchacho que vivía como a dos casas. Me monté en el mismo motocarro. Bueno. El muchacho, como era vecino mío, me dijo. Eh, vecino, ¿usted para dónde va? Ahí fue donde comenzó todo. Ahí fue donde comenzó todo. Me dice él. Vecino, ¿usted para dónde va? Y yo le dije. No, vecino, voy para puerto. Porque antes de anoche me puse muy mal y amanecí en el hospital. Me siento muy mal. Y me dijo. Eh, ah, bueno, qué bueno. Y yo le dije. ¿Usted para dónde va? Me dijo. No, yo voy a meter unos papeles a un seguro. Dije, sí. Ah, bueno. Bueno, cuando nosotros nos bajamos en una panadería. Él me dice. Se va a tomar un café. Yo le dije. Hombre, sí, se lo agradezco. Porque yo con un café no me puedo ver. Y yo le dije. Porque tarde. Eran como las 7 de la mañana. Y me dice él. ¿Y para dónde va? Y yo le dije. Voy para acá a comprarle unas cositas a una sobrinita mía que no la conozco. Y le voy a comprar unas cosas. Y yo, ah, bueno. Entonces yo. Venga, yo la acompaño. Yo la acompaño. Y íbamos caminando. Y íbamos hablando por el camino. Yo me metí en un almacén que se llama El Huracán en Necoclí. A comprar unas cositas a mi sobrina. A balaquita, ropita, pantaleta, cositas así. Cuando yo estoy allá en la ECE. Se quedó en la sección donde están como unos, venden balones y eso. Yo me metí para otro callejo. Y yo, ay, yo le mostré. Yo soy muy, muy, como que con los niños yo soy muy, ya. Entonces yo le dije. Ay, mira qué pantaleta de linda. Le mostré a las balaquitas, las cositas. Había una persona que estaba escondida viendo. Ah, lisa. Viendo. Mira la calumnia. Yo me fui. Bueno, bueno, vecina, que le vaya bien. Dios la bendiga. Y yo, bueno, igualmente, gracias. Bueno, bueno. Yo me vine para acá, para mi pueblo. Entonces yo llegué aquí a mi casa. Uah, momentico, me llamó él. Miento, llamó el tío mío que está con mi mamá allá. Que él vivía allá en Necoclín. Y dijo, negra, coma y negra. Porque son compadres, mi padrín. Coma y negra, no deje venir a Jessica para acá. Y sale mami y dije, ay, ¿por qué? Jessica, ¿dónde está? Primero le dije, Jessica, ¿dónde está? Y mami le dijo, Jessica, está aquí en la casa. Tiene raticos que llegó. Y le dice él, ah, hombre, hombre. Coma y negra, no deje venir Jessica para acá. Coma y negra, no la deje venir. Y sale mami y dije, pero ¿por qué? Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque acá este hombre vino a decir que a Jessica la habían visto saliendo de un hotel. Padre santo de la gloria. Padre, ten misericordia. Mira, yo te digo una cosa. Yo todos los días, a pesar de que me han hecho tantas cosas a mí, que me han levantado tanta caluña, yo le pido a Dios por ello. Porque te juro que en mi corazón no hay rencor. Ahí es tristeza, ahí es lástima, a pesar. O sea, todos los sentimientos como que una persona cuando... ¿Cómo se va a dañar una persona así, verdad? Una persona, ¿cómo puede dañarle la mente a otro de esa manera? Bueno, yo dije, bueno, que hablen lo que quieran, dije yo. No, no estoy haciendo nada. Verdad. Y él empezó con la llamadera. Jessica, ¿es verdad que tú andas con fulano? Jessica, ¿qué es esto que...? Yo le dije, Edwin, yo no ando con nadie. Yo le decía así, yo le decía, yo no ando con nadie. Yo no... Yo estoy acá en la casa, si yo apenas que salí me vine para acá, para mi casa. Me dijo, no. Yo dije, fulano me acompañó, ciertamente me regaló tú un café. Y yo le dije, yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de mi vida, porque usted y yo no vivimos. Yo le dije, yo te dije que el día que yo sacara el pie de mi casa, no tuvieras tú nada que ver conmigo. Tú sabes que tú eres la mujer mía y tú no puedes vivir con más hombres, porque usted sabe que usted no tiene mucho tiempo que se dejó conmigo. Y si tú quieres vivir con otro hombre, tienes que irte de aquí, de Necoclí, porque yo no soy capaz de verte en brazos de otro hombre. Y yo le dije, yo sí puedo verte en brazos de otra mujer, yo sí te pude verte. Yo sí pude aguantarme que esas mujeres salieran preñadas viviendo tú conmigo, le dije yo. Le decía, prefiero morirme, le decía, prefiero morirme, antes de yo os bebí. Me dijo, prefiero morirme, entonces vete, ven, vente para acá, para Necoclí, para que te venga a coger tu mamá con pala y escoba, me dijo él. Yo le dije, bueno, si me vas a matar, porque yo me voy para Necoclí, y yo no estoy haciendo nada, le dije yo. Y me voy, voy a decir, tú me vas a matar. El segundo día estaba yo aquí, yo para que estuviera viviendo y sirviéndole a Dios, ya me entiendes, pero me he apartado, porque es verdad, cuando uno está en la mala, cuando uno lo busca él. Como él empezó con la mena conmigo, yo le dije a mi mamá, le dije a mi tío, a mi familia, porque yo mi familia, de parte de mamá, es ahí ya. Cuando yo me fui pando a ese muchacho, como a los cuatro días, yo me fui bandera. Yo amanecí allá donde él con mi hija. ¿En tu pareja? ¿Con qué? ¿Tú es pareja? No, con mi pareja que tengo hoy en día, que fue la persona que ha estado conmigo ahí en las buenas y en las malas, en las peores, porque yo en estos momentos no estaba en las buenas, ya me entiendes. Yo siento que yo ahora mismo no estoy en las buenas, yo estoy como que pasando como un desierto ahora mismo. ¿El proceso? Sí, exactamente. Pero te digo una cosa, que a pesar de que estoy pasando tantas cosas, yo no pierdo la fe en Dios, nunca, al contrario. Cada cosa que a mí me pasa, cada cosa mala que yo me pasa, también hace fortalecer la fe que tengo en día. Y ahorita a mi madre le sirvo a él, pero yo sé que algún día le voy a hacer. Bueno, ese día, que el día del caso fue el 13 de octubre del 2022 a las 6 de la mañana. ¿No ayuda ni el año? No, no lo tengo. Tengo 10 meses, apenas. Me, yo me, él, yo estaba acostada. El muchacho con quien yo estoy ahora, él tiene una pequeña tienda. Él llegó y le dice, le dice, este, fulano, dame una papeleta de café y una libra de azúcar. Él llegó con la hija que tenemos en común. Y la niña mía le dijo a él, papi, dame un pan. Y él le dijo, denle pan a la niña más grande que tenga. Se lo dijo. Yo lo estaba escuchando. Cuando él le dijo, fulano, aquí está Jessica. Y él dijo, sí. Ella está acá adentro. Ah, bueno. Ey, viejo men, porque él le habla así, viejo men. Ahora que se levanta Jessica, me abren la puerta y dieron que voy a hablar con ustedes. Yo voy a hablar con ustedes. Todo bien, le dijo él. Yo me levanté enseguida, apenas se fue, yo me levanté. Y yo le dije a él, le dije, mira. O sea, tú presentías algo así. Sí, ya yo lo presentía. Yo presentía. Yo tenía el presentimiento de ese día. Yo sentía que ese día me iba a morir. Yo sentía, yo incluso una noche antes, la misma noche, yo abrazaba y besaba a mis hijas y les decía que las amaba, que las quería mucho. Que estaba como despidiendo. Sí. Uf, tremendo. Yo llamé ese día a mi mamá y le dije que, yo le dije, mami, si algún día a mí me llega a pasar algo, no dejes a mis hijas solas, le dije yo. Y sí, yo le dije, no dejes a mis hijas solas. Bueno. Y me dijo, mija, yo no quiero que te pase nada malo. Ese hombre a ti te está amenazando demasiado. Y le dije, ¿quién dijo que a mí me va a hacer nada? Pero yo le dije así como para que ella no, ¿cómo te digo? Para que ella no se sintiera mal. Pero yo tenía mi presentimiento. Yo le dije al muchacho, le dije, no le vayamos a abrir la puerta porque, porque yo tengo un mal presentimiento, le dije al. ¿Al de la tienda? Sí, me dijo, no, yo no se la voy a abrir, no te preocupes, no te preocupes. Cuando yo voy saliendo de la parte de atrás de la casa, yo le dije a mi hija, le dije, niña, levántate, que vas para el colegio, se te hace tarde, le dije yo. Verá, cuando yo iba saliendo para afuera, con el cepillo, el patio no estaba acercado, estaba escueto. Se veían los demás patios, todo eso estaba, no, no, nada, ningún patio estaba acercado en ese entonces. Cuando yo te digo que lo veo como a, como a siete metros, así donde mí, que él me alcanzó a ver. De frente. Exactamente, que nos vimos así, yo le cerré la, cuando le fui a cerrar la puerta que le dejé meter a tranca, yo no pude, tenía mucha fuerza. Como el otro muchacho no me ayudó porque tiene problemas, es un pie, una pierna, yo me tenía que caminar con boletas. Y yo, y él estaba de la parte de adelante de, de la, de la tienda. Cuando, y yo no hice bulla, porque yo no grité, yo no, ya me entiendes, no como otra persona que de pronto le están haciendo y gritan y forman, no, no, a mí no me sé. Yo soy la persona que quedo como que paralizada cuando veo algo que me asusta, así yo me quedo paralizada y me pongo hasta morro. Pues sí, cuando yo vi que él. O sea, eso fue en la madrugada. Eso fue a las seis de la mañana, ya me entiendes. Eso fue tempranito, tempranito. Te digo que no me había dado ni los dientes, ni la cara, ni nada. Yo apenas me estaba recogiendo mi pelo. Yo cuando le atranqué la puerta, que yo, yo, yo buscaba como que, como te digo, como algo para yo defenderme, porque yo sabía que él me iba a dar con algo, pero yo sabía que él me iba a dar, yo no vi nada. O sea, mi, mi, mi vista se me nubló inmediatamente. Entonces, cuando yo intenté cerrar la puerta, él me la empujó durísimo. Él venía vuelto nada de vicio. Vuelto nada, nada, nada. Él venía borracho, pero él venía como más, más huelío que borracho, ya no entiendes. Y había amanecido con una, porque yo sabía, ya a mí me habían dicho que él, en la noche esa, una noche antes, él llegó y se quedó en turbo. Fue donde el tío mío, que pasó ahorita mismo por aquí, y le dijo a mi tío que lo que él era, me iba a machetear, mami. Y mi tío no le creyó. O sea, le advirtió a tu tío. Él pensó que era mentira. Es que todos pensábamos que era mentira, ya me entiendes. O sea, porque tú no te esperabas eso. Exactamente, todo lo que él me ha hecho. Cuando, cuando yo salí corriendo, que yo tiré el cepillo por un lado y la chancleta, me quedamos por allá. Yo salí corriendo, él me tiró el primer machetazo. Sí. Con el machete que íbamos a coger los cangrejos. No es mal que ese machete no estaba afilado, no. Era como una machetilla, así como este grande. Cuando él me dio los tres aquí primero en la cabeza, yo le metí la mano. Yo le metí esta mano como para agarrarle el machete. El melá. Me lo jaló. Cuando él me lo jaló, yo sentí como una ardentía. Me ardió y yo me vi el dedo así en un lado. Ya. Me mochó el tendón este dedo. Este tendón está reconstruido. Yo aquí esto no lo... O sea, yo lo puedo que lo mueva. Pero yo no siento mi piel. No. No, yo no la siento. Yo todo esto lo tengo dormido. Y cuando voy a agarrar, a veces las cosas se me caen. Sí. Aprendí a hacer las cosas con esta mano, que fue la más afectada. Cuando yo vi que él me mochó aquí, que me fue en la cabeza, yo le metí aquí así. O sea, yo me cubriera la cara, ya me entiendes. Y él me pegó dos aquí. También sentí. Exactamente. Y aquí me pusieron una platina, que gracias a Dios ya me la sacaron. Cuando yo vi que mi mano me quedó en un lado así, yo oía donde mis hijas gritaban. Mis hijas gritaban. O sea, tú no estás gritando, pero tus hijas sí. Mis hijas sí gritaban. Y la gente pensaría que al menos, o sea, que están peleando porque él conmigo peleaba. Cuando vivíamos, nosotros peleábamos y peleábamos duro. Él me tiraba a darme duro, salí corriendo, que él me tiró los tres machetazos aquí, que me cortó y me cortó acá. Yo le empecé a meter esta mano. Yo le empecé a meter esta mano. Yo le empecé a meter. Yo recuerdo que yo le agarré la pierna en esta parte de aquí así, se la agarré al marido de la hija de él. Que me pagó mal él también a mí. Y él me hizo así. No me ayudó. Más que la hermana de él. Viendote ahí tirando el piso. Exactamente. Más que donde me estaba dando él. Más que la hermana de él, del pelado que me hizo así. Ella metió dos veces la lámina. Ella tenía un tanque así como ese, me recuerdo yo negro. Y una lámina vieja. Y ella le metió como dos veces la lámina. Y los machetazos quedaban así pintaditos. Pero así de seguido. Él me quería coger como que hacerme molida, qué sé yo. Y yo cuando yo vi que ya él me dio, que yo estaba volteada, ya yo no tenía fuerza. Que yo estaba volteada así, ya yo no veía. ¿Cómo te digo? Yo veía, pero era como algo como borroso. Como nublado. Algo así. Yo le, yo, él me pegó aquí. Yo le dije a él, yo te perdono por lo que me estás haciendo.